Continuamos con lo que es el análisis de las problemáticas y vamos a decantarnos en el tema de las tendencias. Vamos a ver las tendencias actuales y también tendencias que hemos ido manejando con una temporalidad en la educación. Eso nos ayudará a tomar decisiones y resolver problemas. Con ello vamos a establecer propuestas educativas de intervención a esas problemáticas. Por eso vamos a entrar con este tema en dicho análisis. No perdemos mucho tiempo y ¿de qué se trata? Se trata sobre las tendencias de la educación y vamos a dar un viaje a nivel mundial, pero siempre desde el punto de vista de la educación superior. Entonces, ¿qué tenemos? Esas tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que tenemos aquí? La masificación en el acceso, las cuestiones relacionadas con la docencia, las diferencias que hay a nivel gerencial de las universidades, la investigación y la transferencia de conocimiento. Entonces, yo creo que ustedes iría anotando cuáles son las tendencias. Una, el acceso a la educación, educación superior, ¿cómo está? La todo lo relacionada con el tema de docencia, de metodología, de docente, como vean, ¿no? ¿Cómo se organizan las instituciones de educación superior? Cuatro, el tema de investigación y cinco, el tema de transferencia. Transferencia, ¿qué quiere decir? Que puede haber transferencia de conocimiento entre estudiantes, entre docentes, de investigación, es lo que podríamos irnos a otro país a desarrollar, ¿no? Es lo que se llama la tercera misión, ¿no? Entre cooperación educativa entre países a nivel mundial. Entonces, estas son las tendencias, pero no está muy lejos que una tendencia se una a una problemática, porque cuando han definido ustedes las problemáticas han visto, por ejemplo, dificultad de acceso a la educación. Bueno, al nivel que han visto, en el tema de dificultades en la docencia, en el tema de las TIC que se puedan aplicar a nivel organizacional, la investigación. Entonces, las tendencias van muy unidas al tema de la problemática. ¡Qué bien! ¡Vamos a ello! Pues vamos a atacarle a esto. Pero primero tenemos que ver que hay distintos niveles en la educación. Entonces, según los niveles, tendremos que ver qué problemáticas se presentan, ¿no? Aquí está, ¿no? En la educación de bachiller, de máster, doctorada, la tercera educación. Entonces, hay diferentes y se establecen por categoría, ¿no? Muy bien. Viendo un poquito, de ahí tenemos que ver una pregunta, ¿está? Y vamos a ver de qué se trata la pregunta. Teniendo en cuenta estos niveles que hay, el CINE cero será la educación primaria, la educación de infancia, la primaria, la educación secundaria, primera, segunda, lo están leyendo conmigo, hoy más despacio, grado de educación, nivel máster, doctorado y, bueno, el otro que sería el postdoctorado equivalente, ¿no? Ahora la pregunta, ¿cuál es? Vamos a ver cuál es la pregunta. A esto sería, indique, de las tendencias de educación, hemos visto que, vamos a ver otra vez, no voy a ser malo, vamos a ver, las tendencias que teníamos, una era la masificación, ¿en qué? En el acceso a la educación. Otra, cuestiones de docencia. Otra, la estructura organizacional de las universidades, a nivel de país también, cuestiones de investigación y transferencia entre docentes, entre estudiantes, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, excelente, ya he visto las tendencias. Me traslado a distintos niveles de la educación y la pregunta es, indique de las tendencias de la educación, según los niveles educativos, la masificación, docencia, investigación, organización y transferencia, ¿cuál es el nivel educativo que está más representado en los altos índices de masificación en el acceso? ¿Qué quiere decir? Que en qué, en el cine cero, en el cine uno, el dos, el tercero, el cuatro, el cinco, hay más facilidad o hay altos índices de acceso a la educación? Desde su opinión, les ayudo. Vamos a ver cómo se responde aquí. ¿Cómo lo tengo que responder? Yo tengo que apuntar sobre la zona. Si yo creo que es esta, pues apunto ahí. Si creo que es la primaria, si es aquí, si es aquí, si es aquí, si es aquí, si es doctorado o doctorado, y una vez que le doy, le doy a validar. Tengo que apuntar. Y la pregunta es fácil, indique, según las tendencias, masificación, ¿no? Masificación en la educación, docencia, investigación, organización y transferencia, cuáles, según el nivel educativo, el que ve representado usted a nivel de Bolivia. Vamos a utilizar el ejemplo de Bolivia. Altos índices de masificación en el acceso. Y le dan a validar. Si se equivocan, denle un clic aquí y lo quitan. Y vamos a ver un poco las respuestas. Tres minutitos por ahí y a responder. ¿Cuál es el que consideran ustedes? Vamos a ver ahí. Vamos a ver qué van. Tres respuestas. Ya voy viendo por aquí. Hay una respuesta correcta. Cuatro resultados. Cinco. Vamos a ir viendo. Tenemos, bueno, parece que coincidimos con educación. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos. Van respondiendo. Vamos viendo ahí. Muy bien. Siete resultados. Ocho. Vamos a darle a actualizar. Bueno, ¿qué respondió Karina? ¿Qué puso por ahí? Pues está en ello. Que le veo con cara, estoy pensando, ¿no? El audio, el audio, el audio, que la queremos escuchar. Ahora sí. Estoy en ello. Estoy en ello. Perfecto. Perfecto. Después se cuela atrás. Pero, ¿qué tenemos? Tal vez, Juan Pablo, ¿qué contestó? Educación primaria. Bien, tenemos, vamos a ver los resultados. Once personas han contestado. Importante que estemos todos dentro de la presentación ya para responder. Once personas. Y bueno, aquí hay, Juan Pablo, el tema del máster. Hay dos personas que han colocado máster, ¿no? Está masificado el acceso, quiere decir que hay muchas personas que pueden acceder a estudiar maestría. Creo, tengo mis dudas, pero ¿quién lo colocó? Descienda su postura, la valiente o el valiente. Bueno, no sale nadie por ahí. ¿Quién fue? Yo. Adelante. Desde mi punto de vista, digamos, a nivel Bolivia, si bien ha habido grandes avances en masificar el tema de lo que es la educación primaria, creo que el tema del COVID ha visto, o sea, ha desnudado muchas falencias que tiene. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo el gobierno? Lo primero fue clausurar el año escolar primario y secundario, ¿no? O sea, básicamente ahorita nadie en Bolivia tiene educación primaria ni secundaria. Sin embargo, nosotros que estamos pasando un máster, sí tenemos acceso a eso. Entonces, si bien la cantidad de gente que aplica a un máster es menor, que obviamente los que quieren entrar a educación primaria, creo que la persona que quiere acceder a un máster puede tener acceso a él de una manera más amplia. O sea, si hay cursos por internet, por más que esté en una zona alejada, podría hacerlo a través de esta plataforma. Entonces, por ahí va mi razonamiento. Sí, y parece interesante, tomando en cuenta la coyuntura, es correcta, ¿no? Es también correcta la respuesta. En realidad, miren, el acceso hasta antes del COVID era masificado acá. El COVID ha hecho que sea muy difícil el acceso a y ha ayudado a otras posibilidades. Maestría, ninguna de las maestrías y tampoco el tema de grados, ¿no? El grado, el CINE 6 es una licenciatura, ¿no? Tampoco ha impedido que continuara, pero sí la primaria. Está bien el análisis. Globalmente, esta era un poco la tendencia, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Alguien que quiera decir algo que nos vamos a hacer adelante, lo importante es saber los grados de la educación y nosotros nos vamos a parar sobre todo en el grado 4, en el grado número 6. Pero para que vean que hay distintos niveles y las tendencias que son, hemos hecho un juego, es la masificación, la docencia, la investigación, la organización y transferencia, que va muy unida a los problemas. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Bueno, pues vamos a dar una vuelta. El nivel 4 es el que refuerza los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y en la educación terciaria. Simplemente los estamos dando nombre. El 5, ¿qué tenemos? Bueno, pues el 5 establece una educación de ciclo corto, bueno, que orienta hacia el mercado laboral, ocupaciones más específicas, ¿no? Que serían un poquito los institutos, ¿no? La formación de bachiller, todo eso, ¿no? ¿Qué se llama? Duración menos de dos años a tres años, ¿no? El cine 4. Tenemos la educación no formal, que sería la que, la educación que han visto para adultos, que es, bueno, intencionada o yo organizada, claro, pues la educación para adultos está organizada por el gobierno, ¿no? Y es una alternativa a la educación formal, ¿no? A veces ahí es una educación en valores, ¿no? A lo largo de la vida, pero para que vean, ¿no? Los ciclos que hay de la A. Después tenemos el 6, que es la educación donde vamos a ver todos los problemas que se plantean en cuanto a conocimientos, en el desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias, ya tanto académicas como intermedias que hay ahí, ¿no? Entonces ahí vamos a intervenir nosotros principalmente y hay que ver cómo se están produciendo esos programas, ¿no? De lo teórico, cómo se están avanzando los componentes prácticos, cómo se está avanzando la investigación. Entonces hay que ver qué están ofreciendo las universidades. Cuando analicemos este nivel, vamos a ver qué ofrecen las universidades en el tema de educación. Ahí tenemos que hay licenciaturas o grado universitario y, bueno, van de 4 a más allá. Se requiere un poquito de la titulación, dependiendo de, ¿ya? Y dependiendo de los programas. ¿Qué tenemos aquí? Que básicamente tenemos que comprender que hay distintos tipos, ¿no? De grado, como veíamos. Entonces, para ello es importante ver los tipos de educación y de ahí nos paramos un poquito, como hemos visto, ¿no? Ahí tenemos en la escuela, en la universidad. Entonces nosotros y en la educación técnica. Entonces lo más importante es que veamos los distintos niveles que hay y que nosotros vamos a trabajar no con la educación técnica, sino con la educación superior. El título de... Y también tenemos el título de grado, ¿no? Que sería el pregrado, como están viviendo ustedes. Pero nos vamos a meter en intervenciones no de prosgrado, de posgrado, sino de pregrado, ¿ya? No nos liemos en eso, que yo les estoy equivocado. No nos vamos a meter en el tema de maestría ni doctorado. No vamos a hacer intervenciones dentro de nuestra propuesta ni vamos a analizar problemas que sean de maestría y de doctorado, que podría ser, ¿no? Porque si yo les dejo aquí esto y les pregunto ahora, que esta pregunta se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? ¿Los problemas que haya educativos en el doctorado, en la maestría y en el pregrado serán iguales? ¿Parecidos? A ver, pregunta más fácil. ¿Un problema que aparece en pregrado puede aparecer en la maestría y en el doctorado? Dígame un problema educativo que aparece, de los que hemos visto. ¿Se acuerdan de los que hemos visto? Sí. Yo creo que, por ejemplo, el problema del uso de las tecnologías de información y comunicación sí se podría reflejar en maestrías y doctorados. Y también incluso el tema de metodologías docentes puede ser que exista. No sé si en la misma medida, pero yo creo que sí. Entonces, nos vamos a meter en pregrado, ¿por qué? Porque nuestras líneas de investigación que son, ¿relacionadas con qué? Relacionadas con pregrado. Pero en la maestría y en el doctorado también va a haber decepción, va a haber, ¿no? El uso de las metodologías, cómo están las universidades. Entonces, tomen en cuenta que una vez que detectemos problemas en distintos de los niveles, vamos a poder intervenir, ¿no? Y hacer propuestas. ¿Correcto, Carla? Gracias. ¿Qué tenemos? El siete, que sería maestrías, lo de ustedes, ¿no? Que ahí también hay que ver las competencias académicas y profesionales para su implicación, ¿no? Y hay un componente muy importante, ¿cuál es? El que, ¿se acuerdan que Laura me decía, bueno, cuándo vamos a llegar con la investigación y todo? Desde que comienzan el primer módulo, las maestrías tienen un componente muy fuerte de ella, investigación. Pero dentro de eso hay distintas tendencias, ¿no? Miren todas las tendencias que tenemos. El tema de la posibilidad de la educación y la internacionalización. El acceso equitativo. El trabajo un poquito por libre, ¿no? La independencia que nos da. Mayor financiamiento en la educación. El tema del aumento de la educación privada sobre la educación pública. La crisis, centrada un poquito en la profesión del docente. La valoración sobre el docente. Las experiencias que están sufriendo los estudiantes. Docencia, aprendizaje y lo que es apoyo. La información, ¿no? Las TICs, como diríamos. Y el tema de las industrias, las universidades industriales. Entonces, estas son tendencias que están muy marcadas. El tema de la internacionalización. La globalización, la equidad, el acceso, lo van viendo, ¿no? ¿Y hacia dónde dirigimos nuestro futuro? Bueno, que tengamos el acceso completo a la educación, la diversidad. Tenemos que la privatización, nos vamos hacia la privatización, más universidades privadas y fundaciones. El uso de las tecnologías. Nos dirigimos hacia la calidad educativa. Sobre la importancia de la educación superior, lo que nos suena. Y el tema de la profesionalización de la educación superior, ¿no? Y el seguimiento. Entonces, son un poco las tendencias. Es como se dice el marco descriptivo, ¿no? De ahí que tenemos una pregunta. Y la pregunta es, viendo este marco descriptivo, donde hay unas áreas de tendencia y hacia dónde nos vamos, esto es lo que está ocurriendo normalmente, ¿no? Esta columna de aquí que la hemos leído. Y esta, hacia dónde vamos a ir. ¿Qué ocurre ante eso? ¿Cómo se encuentra la educación boliviana según el análisis descriptivo de las tendencias? Hay que ordenar de mayor a menor. Entonces, vamos a ver cómo se encuentra Bolivia. Vamos a analizar. Yo les ayudo cómo vamos a poder utilizar la herramienta. Me meto aquí y yo voy a darle el orden, ¿no es? Pues yo creo que en el tema de internacionalización no vamos a dedicar un tiempo, ¿ya? Yo lo voy a explicar mejor. He ido muy rápido, ¿ya? Que hasta yo me he dado cuenta. En el tema de la globalización, ¿qué quiere decir eso? Yo utilizo metodologías que utilizan en otros países. Yo utilizo también técnicas que utilizan en otros países. También he podido ir a ver cómo, qué ocurría con esas metodologías didácticas en otros países. O no he viajado, simplemente he visto una conferencia, he pasado curso. Entonces, esa es la globalización del acceso a herramientas tecnológicas o educativas en el docente. Y eso me lo da a que yo esté globalizado, tenga acceso, ¿no? Si quiero hacer un curso de Harvard, como docente lo puedo hacer. Globalización, internacionalización. He puesto el ejemplo del docente, pero puedo poner el ejemplo de las universidades y de los estudiantes, ¿no? Es preocupación por la calidad. Están preocupadas las universidades, los docentes por desarrollar calidad en las aulas, por el estudiante también, porque quiere calidad, por los padres de familia, por el ministerio, por los políticos. Globalicen, ¿no? Globalicen todos los actores. Métanlo todo en una bolsa, aunque sea difícil. Estudiantes con experiencia. ¿Piensan que los estudiantes con el perfil de egreso salen con experiencia? Por eso lo pueden colocar en nivel. Si lo veo más bajo, pues lo bajaría, ¿no? Pues considero que no. En el uso de las TIC y el uso de las TIC, los estudiantes, los docentes, las universidades, los padres de familia, si quieren, para hacerle seguimiento, lo que quieran, ¿no? Los compañeros de... Y el aprendizaje y la enseñanza. ¿Cómo estamos en nivel de... De... Bueno, podríamos ponerle niveles de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo lo ven? ¿Va fluido? ¿No? Dile en categoría, ¿va fluido? ¿Va interactivo? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿O hay muchas decepciones, muchos abandonos? ¿No se produce el conocimiento? ¿No se llega a la práctica? Y yo voy colocando. ¿Cómo lo encuentro? El de arriba es el top 1. 1, 2, 3, 4, 5. No quiere decir que en Bolivia no se esté produciendo el tema de esta tendencia educativa, como la globalización o la preocupación. Pero va a aparecer seguramente en distintos niveles. Lo colocan y le dan validar. Vamos a ver qué tiene. Yo le voy a dar un tiempo para que lo piensen, otra vez, 5 minutitos, para que vayan ordenando y vayan pensándolo tranquilamente, ¿no? Bueno, aquí está en inglés un poco, pero lees más fácil en el otro lado, ¿no? Entonces, tómense ahí un ratito para pensar cómo se encuentra. Este es más difícil verlo y es mejor aquí, ¿no? El uso de las TIC. Bueno, aquí salen todas, ¿no? Ahí me salían solamente unas poquitas. Entonces, tengo que explicarle. No he bajado, ¿no? Privatización y fundación. ¿Qué quiere decir? Que haya dinero. Hay dinero, se están dando mucho dinero, organismos, ¿no? Privados, empresas para crear universidades. Financiamiento. Hay financiamiento a nivel del gobierno. Sí o no, cómo se encuentra. Cómo ven a la profesión del docente. El docente es valorado. No, sí, tal vez, y muy bien. El acceso equitativo, que lo hemos visto. ¿Se acuerdan? A la educación. Se puede acceder a la educación superior, sí y no. La diversidad de ofertas académicas para el estudiante. El uso de las nuevas tecnologías, tanto del docente, del estudiante, como hemos visto. El nivel de privatización. Si lo ven muy alto, ¿no? El acceso hasta la finalización. Desde el acceso, ¿cómo está? Es fácil comenzar y terminar. Las universidades me facilitan, me lo ponen difícil. Tal vez porque solamente piensan en el dinero. O tal vez porque después llego y no hay aulas. No lo sé, desde las esas hasta la finalización, ¿cómo lo ven? La profesionalización de la educación, de la alta dirección y el liderazgo. Quiere decir que dentro de lo que nos gerencian, la educación hay una alta dirección y profesionales. Las universidades industriales, ¿qué quieren decir? Que como conocen, la Gabriel creo que tiene uno o dos patentes que haya creado en toda su historia. Entonces hay universidades que se desarrollan en proyectos y patentes. Generan el dinero y le generan el dinero para la universidad y para el estudiante. Lucha por la calidad educativa. Ahí están mutidos todos los actores. Y cambiar los patrones de inscripción. Los patrones de inscripción es la posibilidad que me da para que yo me inscriba, ¿no? Es un poquito la traducción que teníamos al inglés, ¿no? Entonces yo coloco globalización, preocupación de la calidad, el uso de las TIC, el aprendizaje, estudiantes con experiencia. Y es un poquito lo que hay aquí, traducido mejor. Porque después las traducciones no son muy, ¿no? Se la ha hecho muy literal, ¿no? Entonces aquí tenemos que son unas tendencias y hacia dónde nos lleva al futuro. Entonces no se olviden que hoy estamos analizando, Carla, tendencias, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal ha ido? ¿Ha contestado por ahí o no? Tenemos dos minutitos todavía, pero tal vez yo me diga usted que la veo. Bueno, ahí me ha quitado la cámara. No, no. Estaba por responder, estaba teniendo su explicación. Muy bien. Pues vamos a dar... No, no le quise cortar. No, no hay problema. Entonces, si quieren vamos a dar otros cinco minutitos. Porque esto lleva trabajo, ¿no? Ok. Lleva trabajo, ¿ya? Porque hay que leer y hay que interpretar quién va primero o quién no. Puede ser que yo piense que la globalización va primero, pero vamos a ver. Mientras tanto, es cómo estará el uso de las TIC y la educación en Bolivia. Tendencia, tendencia hacia el uso de las TIC. El tema de la globalización, tendencia, cómo estará en Bolivia. La preocupación por la calidad. Los actores, lo que les he dicho, todos los que ustedes recuerden que están insertos en esta tendencia, ¿ya? Los estudiantes con experiencia, cuando finalizan su perfil de egreso. El proceso de enseñanza-aprendizaje. La privatización, quiere decir, hay inversión de dinero privado. O sea, quiere decir que hay mucho dinero, que se está invirtiendo mucho. Financiamiento. Hay financiamiento. Este es más relacionado con instituciones públicas, ¿no? La profesión del docente es valorada, no reconocida. El acceso equitativo, quiere decir que todo el mundo tiene la posibilidad y encima ahí favorecen a personas tal vez con capacidades diferentes, ¿no? Diversificación. Hay programas académicos. Las nuevas tecnologías me dan a mí ayuda para poder utilizar. No sé, hay ayuda para computadoras, acceso a internet. La privatización, que será el tema que hemos visto antes. Muchas universidades privadas. Desde el acceso, cómo me facilitan la experiencia, ¿no? Yo como estudiante, desde que entro hasta que finalizo. Puede ser que entro con mucha ilusión, pero finalizo ya con una patada en el... No le digo dónde, ¿no? Bueno, no lo digo porque en España está bien dicho, pero allá no, ¿no? En las posaderas. Quiere decir que al principio entro ilusionado mi primer año y ya después de cinco años no me ayudan nada, ni me ayudan con las prácticas, ¿no? ¿Qué tenemos? La profesionalización de la educación. Los que están encargados de la alta dirección y el liderazgo son profesionales, capacitados y cabales, ¿no? Como se dice. Las universidades industriales, el ejemplo de las patentes que tiene la Gabriel, que son poquitas, lógicamente en análisis, entonces quedaría bajito en el ranking. La lucha por la calidad, salen los estudiantes a luchar por la calidad en las universidades públicas, privadas, o bueno, salen por otra cosa, no lo sé. Y cambiar los patrones de inscripción, quieren decir las posibilidades para inscribirme, ¿no? Es un poco, esto es muy parecido al acceso equitativo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos siete respuestas, vamos a ir viendo un poquito cómo nos han ido las respuestas. Tenemos siete. ¿Quién me ayuda? ¿Quién ha respondido por ahí? Yo respondí. Muy bien, a ver, ¿qué tiene por ahí? Vamos a leer lo suyo. No sé exactamente cuál es el mío. A ver, vamos a ver. ¿Globalización, acceso equitativo? No. ¿Sería más abajo? Sería otro. A ver. Vamos a ver las respuestas. Once respuestas. Ahora. Ninguno de estos, ni este, ni este, ni este, ¿no? No. Vamos a ver, voy a hacerlo más pequeño, tal vez, para que entre. Vamos a ver. Disminuye. A ver si me permite, antes que se quede. Pero bueno, mientras... Claro, es difícil acordarnos, ¿no? Qué raro que no haya salido, pues se la ha metido en el mismo saco, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un juego. Si no es ni este, ni este, ni este, ni este. Ah, pero a ver, es que si lo paso para el otro lado, creo que se va. Intente con su opinión, vamos a ver, con su opinión. A ver si se acuerda, ¿no? Recordando un poquito. Bueno, sí. Primero puse el uso de las tickets de educación a distancia. Eso es, considero que es reciente por la pandemia, de que es una prioridad alta en básicamente todos los países. Antes de la pandemia, eso no se tomaba muy en cuenta, pero ahora sí. Luego puse acceso equitativo. También puse luego... Aquí lo tengo. Es equitativo, privatización. Ya. Luego diversificación. Bien. Privatización y fundación. Ya. Profesión del docente. Cambiar patrones de inscripción. Ya. Desde el acceso hasta la finalización. Ya. Luego estudiantes con experiencia. Ya. Están poniendo... Sí, adelante, adelante. Aprendizaje en la enseñanza. Luego financiamiento. Ajá. Luego nuevas tecnologías. Ya. Luego la profesionalización en la educación de la alta dirección y el liderazgo. Ajá. Luego la lucha por la calidad educativa. Ajá. Preocupación por la calidad. Universidades industriales y globalización e internacionalización. Muy bien. Pues haciendo un balance, yo he ido anotando por acá porque no me va a dar tiempo, lo que se nos queda lo último es el tema del liderazgo en la educación. En el tema de que haya profesionales, de que queramos cambiar, ¿no? Y después, a nivel medio, ha colocado todo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo el tema. Y después ha colocado arriba el uso de que hay dinero, ¿no? Entonces ha colocado arriba y el acceso. El acceso, o sea, las TIC, el acceso y que hay dinero para invertir. Después, nivel medio, el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde están los docentes. Y lo último, el tema del liderazgo, de profesionales. Muy bien. De la calidad. Sí. Ese es el balance que he sacado. ¿Alguien más por ahí que haya contestado? A ver si es parecido, ¿no? A lo que nos ha comentado. Muchas gracias. Está muy bueno, Mauricio. Y tenemos un poco, viendo aquí, que teníamos. Pues mira, el uso de las TIC, la globalización, la equidad, el acceso, la globalización, el uso de las TIC. Y entonces se coincide mucho con el tema del uso de las TIC. Que a nivel de Bolivia se están utilizando mucho las TIC, como podemos ver aquí. Otra cosa que es el tema, bueno, aquí aparece la preocupación por la calidad. Bueno, está bien. Su opinión. El tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, como vemos por acá. Y bueno, ahí vemos un poquito las tendencias desde su punto de vista, ¿no? Muy bien. Perfecto. Seguimos entonces. Tendencias. Como hemos visto, ¿no? Tendencias y hacia dónde va el futuro. Seguimos trabajando. ¿Y qué tenemos? Vamos a analizar. Ah, la primera gráfica. Por ahora todo eran datos de tendencias cuantitativas o cualitativas. Eran cualitativas, ¿no? Pero ahora nos toca cuantitativas. Entonces tenemos que analizar estos datos. Bueno, ¿qué ven ahí las rayas? Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Voy a intentar hacerlo más grande para que veamos un poco. Uy, perdón. Para el otro lado. Me interesa ir para el otro lado. A ver si se va agrandando. Antes que se quede. Pero ustedes pueden ver, ¿no? En su presentación. Ustedes pueden ir siguiéndome aquí, ¿no? Entonces no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? ¿Qué ven por aquí? ¿Qué está pasando? En los países. Uy. Se ha quedado más pequeño todavía. ¿Qué está ocurriendo? A ver. Demen datos. Estamos desde el 70 hasta el 12. ¿Qué está ocurriendo? En el mundo. Con el tema de la participación. De la educación. La participación. ¿Qué quiere decir? Que yo como estudiante puedo participar de la educación. ¿Qué ocurre? No me dicen nada. Análisis. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los he perdido. Todavía no llego al café. De que conforme. En el transcurso del tiempo. Más personas han participado. O sea. Han tenido acceso a la educación. Buen datos. Primero. Desde la época. Desde la década del 1970. El índice se ha elevado. Al 2012. ¿No? Y bueno. Estamos tomando esta temporalidad. Seguramente. Si siguiéramos. Si tuviéramos estudios. Sobre ello. No hay estudios. Pues veríamos que también. Sube. Entonces. Hay mayor participación. ¿Qué quiere decir? Que en las universidades. Hay más plazas. Para ingresar. Van aumentando. Primer punto. Primera tendencia. Cualitativa. ¿Qué ocurre? Eso es global. Un análisis global. Perfecto. Y si nos vamos por algún punto. ¿Qué ven ahí interesante? El mundo. En Arabia. En Europa. En América Latina. En América Latina. En América Latina. Aquí está. Que no lo he encontrado. América Latina. Es este aquí. Pero ¿cómo se encuentra? 43%. Sí. Pero ¿cómo se encuentra en referencia con el resto? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Por qué es bueno? Pues está muy bajo. En referencia a la línea del mundo. Y a la parte de Europa central. Y este. O sea. Centro. Y este Europa. Pero estaría encima de. Las otras líneas de color se pierden. Bueno. Que dice sur. Y este de Asia. Y África subasariana. Y Norteamérica. Algo así. La curva de arriba. Es de Norteamérica y Europa del oeste. Y la del mundo. Es la que está casi como que enterrada. Creo que es la inmediatamente inferior a la de Latinoamérica. A ver si les ayudo. Que es que está difícil, ¿no? Pero va bien. Yo le escucho. Yo voy a ser subsecretario. Esta de aquí arribita. Es la de Asia, ¿no? Esa es de Norteamérica. Norteamérica y Europa. Y Europa. Occidental. Occidental. Esa es la palabra. Occidental. Es el... Vamos a darle un número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuál es? Nueve. ¿Cuál es? Siete. Siete. Así nos guiamos mejor, ¿no? Es que los colores... Norteamérica y el este de Europa, ¿correcto? Oeste. 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 Perdón, 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 perdón. Este de aquí tendríamos... Que es el tres, ¿no? Europa Central. Ajá, ese. Y el este. Muy bien. ¿Qué más? Este es el nuestro, ¿no? Que sería... Seis, ¿no? Que estaría Bolivia ahí, ¿no? ¿Estamos bien? Este de aquí, ¿cuál es? ¿Qué número es? Este que es lila. Asia Central. Cuatro. Asia. Cuatro. Cuatro. Gracias Central. Me gusta, me gusta. Y me voy con el azul más oscuro. Que creo que es el mundo, ¿no? Sí. Sí. Lo voy a intentar colocar aquí. Este. Después me voy con el marrón. No, marrón ya lo hemos hecho. Me voy con el rojo pasión. Que sería el dos. Aquí es el rojo pasión. El azul, que sería el pacífico, ¿no? Y Asia. Estamos bien. Ustedes corrijanme ya. Y este sería el sur. Y también sería Asia, ¿no? Otra parte. Ocho. Y después está África, ¿no? Ahora lo tenemos, ¿no? Más o menos. Sí. Ya. ¿Quién está por encima de nosotros y quién está por debajo? Análisis, rápido. Europa y América. Europa, ¿no? Entonces, nos encontramos bien, ¿no? Quiere decir que haya plazas para estudiar. ¿Me entienden? Sí. Hay. Hay posibilidades, ¿no? ¿Lo están viendo? ¿Que estamos bien o no? Sí. Sí. O sea, ese gráfico es de que hay espacios para estudiar o que participan, que hacen uso de esos espacios. Claro. Si hay participación, bueno, es como se dice, si hay una cosa, hay la otra. Si me quieren, me aman. Bueno, se entiende, ¿no? A veces no, es verdad, ¿no? Entonces, o voy a utilizar otro dicho, que este, pero no me lo tomen muy mal, ¿no? Si me pegan, me quieren. Ese no, ¿no? Ese no sirve. Ya, ese no. No. Hay leyes que lo amparan. Ya, ya. Bueno, un poco de polémica, ¿no? Por ahí. Pero, ¿qué les digo? Está claro que si hay plazas, además de eso, me ayuda a la participación. Pero en los otros lugares, un poquito lo que quería hacerle ver, Carla, es que no puedo participar porque no tengo plazas para ir a estudiar en la universidad. Ni en la educación. Si no hay, por mucho que yo quiera, no puedo aumentar, ¿no? Entonces, en Bolivia, tenemos. ¿Quién está bajito? Adelante, Carla. Pero, por ejemplo, es sorprendente el tema de Asia, que está súper debajo, y en realidad son como una potencia científica. ¿Cómo es que crean tantas cosas si es que no tienen plazas ni tanta participación en la educación, por ejemplo? Por eso. Después analizaremos eso, ¿qué tienen ellos? ¿Qué tienen ellos en investigación? Yo creo que también está el tema, está el tema... Ah, no, lo que pasa es que hay países de Asia que son referentes, como Japón, pero, por ejemplo, China, que por más que sea la población con mayor cantidad mundial, tiene un régimen muy autoritario. Entonces, eso puede un poco influir en el acceso a la educación como un acceso libre, ¿no? Pero no sé. O sea, esa especulación era un comentario nomás. Bueno, ¿quién más había una opinión? El sur de Asia se refiere más que todo a la India. Entonces, son 1.300 millones de habitantes y es sumamente competitivo el tema de la educación. Entonces, literalmente se pelean y hacen de todo por entrar a una universidad. Entonces, quizás, debido a la densidad poblacional, es que no tienen espacio para acceder a la educación. Un buen análisis. Europa, por ejemplo, es pequeñito en el tema de densidad de población, es pequeño, con lo cual hay más plazas. Lógicamente, cada uno tiene una situación, una geopolítica, pero lo interesante es dónde está Bolivia. Bueno, está unida, lógicamente. No hemos quitado al Caribe y a América Latina y a Bolivia, lo hemos puesto junto. Pero África se encuentra bajito, ¿no? Después, ¿quién más se encuentra bajito por aquí? En el tema de Asia, la otra parte de Asia, ¿no? Qué bueno que también podríamos ver, ¿no? Bolivia la podemos decir, bueno, pero es un país, como dijeron el otro día, ¿no? No, no quiero escucharlo más, pero miren, aquí estos países que están en vía de desarrollo, ¿no? Influirá la educación también. Si Bolivia estamos aquí, pues la educación puede desarrollar un país, por decirlo. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, pues un poco, un poco como está. ¿Alguna otra reflexión por ahí, con esto, con lo que hemos visto? Yo solo tengo una consulta. Sí. ¿México es Norteamérica o América Latina? México... América. América. Norteamérica. Norteamérica. Estados Unidos... Está América Central, ¿no? ¿Dónde está? Estados Unidos no. Pero es parte de América. No, América Central es el Caribe, considerado el Caribe. Caribe. Pero México, Estados Unidos y Canadá se consideran Norteamérica. Sí, Norteamérica. Pero es el Caribe, ¿no? Que podríamos estar ahí. Muy bien. Opina sobre la participación. Bueno, pues con este trabajo que hemos hecho ahora es más fácil. ¿Qué opinan sobre lo que hemos visto, ¿no? Una opinión, una frasecita. ¿Qué hemos visto que Bolivia se encuentre... Bueno, Bolivia. América Latina y el Caribe se encuentren aquí. Europa tenga. Otros países se encuentren por acá. Las potencias como Asia, que hemos hablado, estén ahí. Tengan menos participación a nivel... ¿Qué opinan de la participación a nivel global? Con todo lo que hay, ¿qué opinan? Con una frase, dos frases, ¿qué ocurre? Yo qué sé. Les pongo un ejemplo. Yo me meto aquí y ahora mismo diría, ¿qué opino? Que es muy desigual. Depende de cada zona geográfica. Depende de cada continente. ¿No? Entonces, es mi opinión. Y la envío. Le doy aquí, le doy enviar. Y así cerramos este análisis de la tendencia relacionada con el tema de la participación. Lógicamente, un poquito con la buena pregunta que hacía Carla de decir, bueno, si hay participación, ¿quiere decir que hay plazas? Sí. Ese podría ser otro análisis. Quiere decir que estos países que conllevan los distintos continentes, pues, ofertan plazas. Podría ser, ¿no? Una respuesta, ¿no? Ofertan plazas, o hay menos disputa, hay menos densidad, no sé. Pero, ¿qué opinión le dan esos datos? O es muy injusta la vida, no sé. Su opinión. Bueno, ya voy viendo por aquí. Tres opiniones. Vamos a poner estas que son más bonitas, así. María, miren qué bonito es cuando colocan su nombre, porque ya se ve. Depende de cada continente. Muy bien. Después, Galo, los países de la torre de América deberían ser capaces de cruzar el umbral del 50% para competir. Muy bien, siempre positivo. Eso está muy bueno. Bolivia está en proceso de actualización y falta mayor participación para pasar del 50%. Muy bien. Tiene también aquí como Valo. Bien, ahí, fuerte. Qué más, qué más, qué más, qué más. Más contestaciones por ahí. Y después, bueno, aquí tenemos, ¿no? Si hacemos una valoración mientras van contestando, por ahora no se mueve mucho esto, es que no contestan. Pasar el umbral del 50%. Creo que eso está siendo por ahora la reflexión, ¿no? Entre todos. Pasar desde el 50% e ir hacia más, ¿no? Hacia mayor posibilidades. Ya se está moviendo un poquito por ahí. Vamos a ver si hay nuevas respuestas. Vamos a ver. A ver, hay nuevas. Ah, ya a Elsa no le funciona el micrófono, pero América Latina tenemos... Bueno, miren, aquí es muy bonito. Carla. A ver, Carla, si puede leer por ahí lo que colocó. Yo puse que era desigual, pero que tiene mucha lógica, por ejemplo, en el caso de Europa y de Norteamérica. Porque, ¿dónde es que uno se visualiza? Bueno, al menos en las charlas que yo he tenido con varios compañeros y yo misma. ¿Dónde me visualizo especializándome, por ejemplo? Siempre pienso Europa o Norteamérica. Y es porque realmente tienen muchísimas oportunidades de especialización. Y oportunidades incluso para personas que no son del mismo lugar, ¿no? Entonces sí tiene coherencia en esos dos casos. Que tienen oportunidades para su gente como para otros que vienen. Perfecto. Varía, dependiendo un poco, Juan Pablo dice, varía. María Rosa, participación de América Latina tiene más acceso, debería trabajar con ellos, ser más competitivo en relación a Europa. Varía de acuerdo a las distintas partes del mundo, ya lo hemos visto. ¿Qué más? Aquí tenemos, ¿no? Carla, lo que hablaba, ¿no? Del tema de la desigualdad. ¿Qué más? ¿Qué más importante? La falta de participación para subir ese umbral. Y, bueno, yo me quedo con esto, ¿no? Con lo que decía Galo, ¿no? El tema de deberíamos ser capaz de ofrecer más plazas. Después ya nos meteremos en la calidad, cómo son las plazas. Pero, bueno, esta es nuestra tendencia que hemos visto arrojado. Y hemos visto basándonos en lo que era aquí. Este dato de la participación mundial. Yo tengo una pregunta. En este caso, los institutos técnicos se consideran parte de la formación terciaria, ¿verdad? Sí. En este caso, creo que podríamos analizar que si bien el Estado, por ahí no, porque las universidades estatales obviamente tienen su cuestión de autonomía referente al Estado. Yo he visto que desde el 2012 hasta ahora se han dado un crecimiento abrupto de varios institutos de formación técnica, ¿no? Cada departamento cuenta con institutos de formación técnica. Creo que en Santa Cruz se llama Andrés Ibáñez. En La Paz es la Escuela Pedro Domingo Murillo. Y así en todos los departamentos. Entonces, creo que por ahí el Estado, en vez, no forma tanto la parte de formación terciaria en nivel de universidad. Pero sí parece que está apuntando mucho al tema de los institutos técnicos. Claro. Por eso también tiene el nivel que tiene. O sea, tiene esa tendencia, ¿no? De estar por el 50. Porque además de la educación técnica, como bien decía, está la superior. Excelente. Continuamos con el tema de... Antes hemos visto las plazas que había en el tema de educación. Y ahora estamos trasladando en qué, cómo se masifica el acceso. Pero ahora nos interesa hacerlo desde el punto de vista de la región. Y desde el punto de la región, ¿qué vemos ahí? Vamos a ver, podemos hacerlo el otro día, colocarle el número. Vamos a ver. Argentina va a ser... Uy, qué feo. Lo voy a borrar. Parece que estoy borracho. Argentina es uno. Brasil dos. Chile es tres. Colombia es cuatro. México es cinco. Uruguay es seis. Hoy mi seis es uno. Y siete. ¿Qué ocurre con Chile? Mire, Chile... ¿Qué ocurre? ¿Qué le ven? Ahora necesito que me cuenten. Vamos a hablar un ratito. ¿Qué ocurre ahí en Chile? ¿Qué ven ahí en Chile? Chile tiene un crecimiento mayor al 50%, ¿no? Está creciendo en relación a los demás países de América Latina en el acceso a la educación superior. Pero Chile, ¿lo ves 74, no? ¿74, no? ¿74, no? ¿Veslo? ¿74, no? Sí. ¿74 es el más alto, digamos, no? Si lo viéramos en comparación a Bolivia, Bolivia está más o menos alcanzando un 42%, ¿no? ¿Y se acuerda que la región hablábamos de un 50%, ¿no? El otro día. Sí. Muy bien. Pues está bien ese balance que hemos hecho. Viendo eso, está la raya del 50%, ¿lo ves? Por decirlo así. ¿Cómo está Bolivia? Vamos a ver el color azul, vamos a compararnos, ¿no? Bolivia, ¿qué color es Bolivia? Este es Argentina, yo que lo veo más cerca. Este es Uruguay. Este hemos dicho que era Chile. Este azul, ¿cuál es? Bolivia. Bolivia, eso, 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 eso. Colombia, tenemos 5, Colombia pongo este color, ahí un poco feo. ¿Qué más? ¿Qué más que me queda? El 6, Uruguay. No, ¿dónde está Uruguay? ¿Ya lo he puesto? Uno. Es México, pero... México. Ah, México. Ya, ya, perdón. ¿Y este otro feo que sale por aquí? Brasil, 2. Brasil. Uy, menos mal que no hay ningún brasilero, porque le se llama un feo. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Ya lo tenemos ahí. Bolivia, ¿dónde está? ¿Qué nos interesa? ¿Cuál es Bolivia? ¿Este de aquí? ¿Es el 7 o no? Sí. ¿Cómo está en referencia al verdecito que es Chile? ¿Cómo lo ven? A ver, un análisis así rápido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Bolivia? Yo veo, yo veo cosas. Ustedes, ¿qué ven? No veo muertos, pero veo cosas, ¿no? ¿Qué ven? Que ha habido un crecimiento, pero tal vez no como se espera, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos plazas, pero no las están utilizando, ¿no? Por decirlo así. Cada vez hay más personas que ingresan en el tema de educación superior. Pero miren también la participación de Chile, es mucho mayor, ¿no? De la que tiene Bolivia. ¿Qué países están por debajo de Bolivia? ¿Quiénes están por debajo? México, Brasil y nadie más. ¿Por qué piensan que México, Brasil, no habrá tanta masificación en el acceso? Con lo cual participación. Hay menos plazas. Creo que son países con mayor densidad poblacional y mayor extensión. No estoy seguro de México, pero sé que Brasil tiene más de 200 millones de personas. Y su superficie es enorme, ¿no? Entonces, seguramente eso da de que la parte de la población que vive en zonas urbanas va a tener acceso, pero en el área rural va a ser un poco más difícil, ¿no? Y me imagino que México se da una cosa parecida, ¿no? Que hay muchas diferencias, disparidades entre las zonas rurales y las urbanas. Bueno, buen análisis. Lógicamente, mayor cantidad de población, menos oportunidades. Como veíamos con Asia, ¿no? Ahí que están... Entonces, un buen análisis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién está por encima? Hacemos un análisis por encima. Por encima está Argentina, está Chile. Densidad de población ahí anda, ¿no? Bueno, Argentina un poquito más grande, ¿no? Pero, ¿por qué estarán arriba? ¿Por qué piensan? Porque tienen más acceso a la educación, digamos, ¿no? En el caso de Chile y además, si bien la población es mucha, se pueden acceder. Ahora, quizás aquí está también en la parte de técnico superior, ¿no? Porque si bien entrar a una universidad en Chile es bien complicado, pero creo que sí han desarrollado más el técnico superior. Tal vez ahí estos países tengan políticas públicas de educación, tanto de técnico como universitaria, y eso ayuda. Entonces, es un análisis que lo dejo ahí. Bien, hemos visto los que están por arriba o por abajo, pero como ven, la tendencia en la educación superior o técnica, ¿cuál es? Siempre sube, ¿no? Desde el 90 hasta el 2012, lo ven. Que hay mayor participación. Países como Colombia está por debajo de nosotros. Bueno, ahí están, ¿no? ¿Qué tal esta vueltita por los países? ¿Qué les ha parecido? Pues, no me contesten ahora porque sé que están dormidos, pero yo lanzo la pregunta y ahora sí. ¿Qué opina? ¿Qué opina? De la situación, ahora muy clara. ¿Qué opina de la situación que hemos trabajado ahora mismo, no? De Bolivia con relación a los otros países. Los que están por encima y los que están por debajo. ¿Qué opiniones? Vemos otra vez la gráfica. Uy, bueno, esta gráfica no nos sirve, es la antigua, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que arriba estaba Chile, que estaba Argentina, no lo tengan en relación este, y abajo estaban países como... ¿Se acuerdan? Vamos a ver otra vez. Países que estaban abajo eran... México y Brasil. México y Brasil. Y arriba estaban Chile y Argentina. ¿Por qué? Piensan eso con todo lo que hemos analizado. ¿Por qué esos datos estadísticos? Su opinión. Me voy para ayudarlos, voy por aquí, pongo su opinión. Por la densidad yo me copio de lo que dijo Galo. Densidad de población. Población. Ya, yo me copio. Y con eso ya tengo hecho mi trabajo. Tiqui. Y lo envío. Vamos a ver. Tenemos cuatro minutitos que den su opinión, con sus palabras. Han salido... En el debate ha salido el tema de densidad de población, la facilidad del acceso, el tema de también inversión de políticas técnicas y educativas, ¿no? Han salido tres temas, pero puede ser que ustedes, como los que no hayan podido participar, tengan su opinión. Entonces, no se olviden que todo el mundo, cuando analizamos datos, tenemos nuestra apreciación y nuestra opinión. Gracias al análisis de datos cualitativos, ¿no? Porque ustedes también son unos expertos, tienen conocimiento, tienen datos, tienen experiencias, ¿no? Pero ahora lo que estamos haciendo es analizándolo. Vamos a ver qué tal por ahí. A ver quién es el primero que... que ha puesto algo por ahí. Vamos viendo respuestas. Bueno, aquí se junta un poquito... de otras respuestas. Fuera. Fuera. Y fuera. Vamos a ver cómo se va creando eso. Tres minutitos y vemos. Por ahora, lo que se está creando es algo de acceso. A ver, no se mueve mucho esto. ¿Cómo hacen esas contestaciones? Ahora, ahora, ahora. Entró una respuesta por ahí. Ahora están entrando las respuestas. Ahora entran las respuestas. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A ver, si detectamos de alguien... Mire, Galo lo tenemos por aquí. Elsa también está. Elfi. ¿Qué quiere decir esto, Elfi? Desigualdad de acceso en la formación de educación superior. A ver, un poquito. Sí, me refería en cuestión a Bolivia. Si bien nosotros tenemos una universidad pública que es prácticamente costo cero, aún así nuestra población es pobre. Entonces, las personas que vienen del campo ya no tienen o ya no llegan con las mismas condiciones que una persona que vive en la ciudad. Entonces, a eso me refería con la desigualdad para acceder a una educación superior. Quizás esa desigualdad se va más ligado a la vulnerabilidad de algunos sectores, ¿no? Con eso me refería. Muy bien. Ahí después yo intervengo. Políticas públicas para el acceso de TAC. Puede ser que otros países hayan políticas donde haya universidades más cercanas, donde haya algún tipo de becas, ¿no? Para el tema de vivienda. Elsa colocó, aquí lo estoy viendo lo que colocó Elsa, políticas educativas más desarrolladas. Un poco lo mismo, ¿no, Elsa? Esto tenemos un poquito. Galo tenía políticas públicas de los países con mayor IDH. Yo lo voy leyendo, pero usted, Galo, me puede interrumpir. De la región, favorece el mayor acceso. Yo, justamente, tiré una guleada rápida para ver, porque me tincaba que estaba de alguna manera relacionado con el índice de desarrollo humano, que tiene las tres áreas, ¿no? Salud, educación y riqueza de una población. Y, literal, si nos fijamos el IDH de la región, los países que tienen el mayor IDH son Chile, Argentina y Uruguay. Entonces, a mí quedó clarísimo de que va de la mano, digamos. Ellos priorizan el tema de educación y salud, y, pues, los datos simplemente es un reflejo de la implementación de esas políticas públicas. También, cuando hablamos de las políticas públicas, se dieron cuenta que había un factor que también era el económico, como el que tenemos como estamos. Pero también puede ser que haya dinero, pero no hay política. No se han realizado las políticas, ¿no? Puede ser eso. Interesante. Pueden hacer como va, lo tenemos una computadora, acceso a Internet para ver, ustedes consulten, ¿no? A ver, aquí, Brasil. ¿Quién colocó esto? Que como no sale el nombre arriba, Brasil es inmensa, por lo tanto estudian y vienen a Bolivia. Bueno, esto es la globalización, lo que hablábamos, la internacionalización también, ¿no? Bueno, también hay que tener preparado plazas por ahí. Roy, Chile y Argentina más comprometidos en comparación. Bueno, compromiso, gerencia, lo que hablábamos, ¿no? Ismael, países por encima de Bolivia, un 50%, según mi opinión. La política de los gobiernos. Políticas de los gobiernos, políticas de los gobiernos, políticas, casi todos coincidimos en eso, ¿no? Facilidad de hacer... ¿Sí? Perdón, disculpe, pero usted no cree que antes de hacer esa suposición de las políticas de los otros gobiernos se debería tener fundamentado? Porque puede que sea nuestra opinión, pero en la vida real quizás no sea específicamente por ello. ¿Por falta de política? No, yo digo saber, o sea, tenerla clara. Sería interesante a ver que analicemos qué clases de políticas tienen ellos, o al menos Argentina, que es nuestro vecino, para emitir si es que sus políticas públicas son los que garantizan el acceso. No sé si me dejo... Sí, después, ahora estamos viendo las tendencias, ¿no? Después vamos a ver políticas que están hechas en otros países y vamos a analizarlas y esas políticas serían interesantes para Bolivia. Lo que dice usted. Primero vamos a ver hacia dónde se dirigen las tendencias y un poco estamos analizando, ¿no? Aquí hemos llegado a esa conclusión. Muy bien. Sí, después vamos a ver políticas, que tal vez no hay en Bolivia, pero hay en otros lugares, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí es el marco donde la virtualidad en los países es un poquito lo que se expande, ¿no? Y nuevas políticas de construcción educativa, ¿no? También tenemos modelos de sociedad, ¿no? Que se ven más industrializadas y un poquito lo que está sufriendo Europa, ¿no? Bueno, esas son un poco las conclusiones. Pero, ¿qué vemos aquí? Otro análisis. Interesante. No se me vaya nadie. Interesante. Matrícula privada. Aquí se ven más claro las líneas, ¿no? El Chile. Matrícula privada. Uy, uy, uy. Vamos a poner por... Vamos a poner... Vamos a cambiar un poquito el ritmo ahora para ver. Número 1, Chile. Lo vamos a cambiar. ¿Correcto? Número 2, Brasil. Ustedes me corrigen, ¿no? Número 3, ¿qué color es este ascendente? Bolivia. Eso. Número 3. Miren cómo está. Número 3. Este de aquí... Colombia. Colombia. Colombia, correcto. Este de aquí, que hay pocos datos, Costa Rica, ¿no? Costa Rica, sí. Ahí en medio está Perú. Rosadito. Ah, sí. Este de aquí, Perú. Bueno, leemos... El número 6. Este sería, ¿no? Sería el 5 porque está más grande y este sería el 6, ¿no? Voy a ser como los niños. Nadie lo vio. Oh, qué feo. Ya. Pues, ¿qué más tenemos? Este de aquí, ¿cuál sería? México, ¿no? Este sería el 7. Este de aquí... Argentina. Argentina. ¡Joder! ¡Qué mal me va el Mau! Parece que tengo Parkinson. 8. Portugal. Portugal. 9. España. España. Y Uruguay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Expertos de análisis, de tendencias, ¿dónde está lo privado? ¿Europa? ¿Dónde anda? En lo público. En lo público. ¿Y cómo anda Sudamérica o América Latina, el Caribe, cómo anda? En lo... A ver. Privado. Privado, ¿eh? Privado. Primero análisis. ¿Qué más análisis? ¿Les escucho? Porque para eso les he traído hoy, para escucharlos. Si no, los devuelvo. ¿Qué me dice Rosa María? ¿Qué ve ahí? Bueno, Sudamérica, Europa, la diferencia es lo público y lo privado, pero tal vez es el costo, ¿no? Debe ser muy elevado en Europa estudiar. Bueno, puede ser que... Pero tal vez o hay políticas públicas donde dicen que va a ir dinerito para las universidades públicas, ¿no? Y tal vez hay políticas donde impiden que haya matrícula privada. ¿Qué ocurre si nos vamos a Bolivia? ¿Bolivia dónde está? Bolivia estaba en el número 3. ¿Es cierto que Bolivia, cuántas universidades privadas conocen? Google, si quieren. En Santa Cruz. ¿Cuántas habrá? ¿Y cuántas nuevas se crean, no? Sí. Que yo conozca, por el segundo anillo han abierto una, que es técnica. No sé si lo han visto, ¿no? En el bloqueo, antes del bloqueo del bloqueo, ahí es... La Unandes también es nueva. Entonces, ¿cuántas habrá en Santa Cruz? A ver si alguien googlea por ahí. ¿Cuántas hay? Por lo menos. Por lo menos 28, 30, ¿no? Por lo menos 30, si exagero, ¿no? Echándole exageración, por lo menos 30 universidades. ¿Y públicas? Una. 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 Entonces, habrá que ver qué ocurre ahí. Si nos vamos a... Le escucho, le escucho. 15 privadas, dos públicas. La EMI aparentemente es pública, según específicos. Es híbrida la EMI. Lo que pasa es que es ajá del militar y las católicas de la iglesia, ¿no? Tienen convenio con... Con la... 15. Sin contar las que acaba de nombrar que son nuevas, ¿no? Sí, porque hay nuevas que todavía no están metidas, ¿no? León Andes. Sí. La Una... Sí, hay varias por ahí. Una que está por el segundo anillo que les decía. Bueno, pero hagamos 15, ¿no? Pero un poco, ¿cómo ven? Y si vemos Bolivia, que estamos aquí, ¿qué sigue? Para arriba. Chile, ¿qué sigue? Para arriba. Brasil, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa en Brasil? A partir del 2009 empieza a declinar. Curioso, es en Brasil, ¿no? Sí. ¿Por qué piensan que es? Pues alguna intervención ha tenido que hacer el Ministerio de Educación para no permitir que haya más programas o universidades privadas. Políticas públicas. Como dirían, el hay, ¿no? En el resto de países... Escucho. Gracias. A mí no me queda tan claro. Esto de matrícula privada significa que existe mucha oferta de universidades privadas o que los estudiantes se inscriben a estas universidades privadas. Porque, por ejemplo, en Santa Cruz pueden haber 15 privadas y una pública. Pero en esa pública está la mayor población estudiantil de departamento, digamos, con más de 100.000 estudiantes. Y además que están en provincias, no solo se encuentran en el área urbana. Y ese es el gran desafío, digamos, de las universidades privadas. No llegan a provincias. Entonces, ahí a mí me queda así la duda porque me sorprende. Entonces, tendríamos... Estamos viendo la relación de... No estamos comparando entre el tema público y privado. Estamos viendo las privadas que hay, ¿no? En relación a lo que es toda la región, por decirlo así, ¿no? Solamente... No estamos comparando... A ver, si no lo ha lio más. No estamos comparando lo que es privada con pública. ¿No? No hay una comparación. Si no estamos dando los datos que hay sobre 100, sobre el global, ¿no? Sobre un tanto por ciento, tenemos que el país mayor que tiene sobre su matrícula privada. No sé si me dejo entender. No estamos haciendo una comparación, tal vez yo ahí les he equivocado, entre público y privado. Sino dependiendo de la cantidad en esta región, ¿cómo queda? Dependiendo del número, ¿no? Ok. Entonces... A mí no me quedó claro. ¿No? No, no. Me chipó más. O sea, yo pensé que, por ejemplo, de 100 universitarios en Chile, 84 estaban inscritos en una universidad privada, digamos. ¿Este no es el porcentaje de universidades privadas con respecto a las públicas? No, no hay una comparación. Sino lo que hacemos es por densidad de población. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, por densidad de población tenemos que hay tantos alumnos y tantos alumnos están con matrícula privada por la densidad que tenemos, ¿no? Entonces, dentro de todos los estudiantes que hay, ocupan el 84% en matrícula privada, altísimo, 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 altísimo. Entonces, ahí tenemos un poco. Estamos por ahí, por ahí viendo estos datos. En ese sentido, entonces, en cuanto a la densidad de población, Brasil estaría haciendo sus políticas un poco más accesibles para los que tienen la mejor economía. Vamos a ver, entonces, tenemos tantas universidades, a ver si lo concretamos. Tenemos 15 universidades. De esas universidades nos dan tantas plazas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cuántas matrículas hay ahí para 10.000? Por ejemplo, una universidad privada puede tener 10.000, ¿no? Una chiquitita de matrícula, ¿no? Bueno, sumamos. Imagínense que todo fuera. En total nos sale, bueno, multiplicamos y yo qué sé, pues, me invento un millón. Esto es lo que se hace sobre el 100%. Se compara Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica. Por ejemplo, Argentina me dio que tiene 15 universidades. Seguimos por aquí y tenemos que... Seguramente tenemos que ver y opinar un poquito en resumen sobre la matrícula privada. Según los datos, ¿qué opina de la matrícula privada que hay a nivel mundial? Porque hemos visto un continente Europa, yo lo he querido comparar, con América Latina y el Caribe. ¿Qué opina? ¿Qué ocurre? ¿Por qué serán esos datos? Mira, que lo podemos recordar aquí, ¿no? ¿Por qué aquí hay más matrículas privadas en porcentaje que en Europa? Según su opinión, ¿por qué será? Con dos, tres palabras. Estamos viendo la matrícula privada. No, tal vez yo les equivoqué en comparación con la pública. Aquí no estamos comparando con la pública. Solamente estamos diciendo cómo está la matrícula privada. Y una de las tendencias es que la matrícula privada, ¿no es? Carla, se dispara. Y solamente Brasil es la que hay menos. Y hay otro país, como por ejemplo este, que disminuye, ¿no es? Este país que disminuye, ¿quién es? Costa Rica. Costa Rica está haciendo algo para disminuir y Brasil está haciendo algo para disminuir. El resto de los países cada vez hay más matrícula, ¿no? Hay un país interesante como Uruguay, ¿lo ven? ¿Qué le pasa a Uruguay? Se mantiene un poquito, ¿no? Y España se va manteniendo. Tiene un histórico, ¿no? México se va manteniendo también, ¿no? Portugal baja. ¿Lo ven? Que son tendencias distintas. Repaso. Chile sube. Brasil baja. Sube. 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 México se va manteniendo un histórico. No hay mucha intervención. Casi siempre, imagínense, del 99 al 2012, se mantiene. Si intenta bajar en Portugal, algo pasará aquí. En España se mantiene un poco parecido y en Uruguay se mantiene un poco parecido. ¿Lo ven? ¿Las tendencias que ocurren? ¿Lo ven como yo de bien? Algunos países suben las matrículas, otros intentan descender y otros se mantienen igual en el tiempo. Un poco, ese era un análisis a nivel mundial del tema de la matrícula privada. ¿Por qué piensan eso? La matrícula privada a nivel mundial con los datos estadísticos en Bolivia. ¿Por qué opinan que estará así diferente? ¿Por qué será? Creo que sigue habiendo un poco de duda en la parte en la que se lo está planteando, porque creo que la idea de un cuadro estadístico es que uno pueda decir en una oración bien puntual qué significa ese porcentaje. Bueno, vamos a ver. Creo que sigue siendo un poco confuso. Ese 84.4% significa que en Chile, en Chile, dos puntos. ¿Qué sigue? Entonces, vamos a ver. Hemos visto que dentro de la zona, hemos hecho una media, ¿no? La media que representa de todas las matrículas privadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Bolivia, Perú, Portugal, España y Uruguay, de todas ellas, representa el 84%. Y además de eso, hemos tenido en cuenta que va subiendo. Si tuviéramos el dato aquí más concreto del 2011, ¿qué tendríamos? Que es 83, por lo menos, podríamos decirlo, ¿no? A grosso modo, va subiendo. Del global de toda esta zona, porque está comparada, representa que Brasil tenía un, bueno, viéndolo aquí, tendría un 75. Aquí un 74, un 72, de todo lo que representa, ¿no? Lo que representa eso. Entonces, perdón, entonces Chile tiene el 84.4% del promedio de las plazas, de las matrículas privadas de todos los países del Estado. Representan eso, el 84%, sí. Representaría en toda la bolsa el 84%. Perdón, yo un comentario que quería hacer. Este crecimiento, no sé si me escuchan bien, hola, hola, hola. Sí, 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 sí. ¿No será que esta gráfica se refiere al crecimiento en la cantidad de matrícula privada? Es decir, que no tiene que ver con un porcentaje de, si hay 100.000 inscritos en una estatal y 100.000 inscritos en las privadas, sino en el crecimiento de la matriculación privada. No sé si me dejo entender. Sí. O sea, que por ahí lo que se está viendo con esta gráfica es que en nuestros países, por ejemplo, en Bolivia, si bien existen las estatales, la calidad de la educación de la estatal hace que muchas personas, no necesariamente la misma cantidad que ingresa a la estatal, acceda a una matriculación en una privada. Entonces, por ahí lo que se habla en esta estética es del crecimiento de la matriculación en universidades privadas, y no tanto así de los estudiantes que se están inscribiendo en comparación con las estatales. No sé si me dejo entender. O sea, no se puede comparar 100.000 estudiantes estatales, porque no los va a tener la privada, como mismo lo dijo Carl. Las estatales llegan a las provincias y las privadas no. Pero por ahí el crecimiento de esta matriculación puede estar reflejada en esa gráfica. Entonces, a lo que iría esto es analizar por qué hay un crecimiento, una matriculación de las universidades privadas en detenimiento de la universidad estatal. O sea, puede haber dos factores. Uno, que las universidades estatales están coaptadas, o sea, colapsadas, perdón. Entonces, hay mucha población estudiante que quiere ingresar a estudiar y no entra, y entonces recurre a una privada. Y segunda, puede ser la calidad educativa de las estatales. O sea, por ahí lo que estoy diciendo sirve para chipar más y no aclarar dudas, pero creo que yo le podría dar esa lectura. Miren, está muy bien ahí, Laura. No estamos comparando la privada con la pública, ¿no? Pero ahí también tengan en cuenta, que es muy buena Laura, ahí también hay una aportación muy buena, que el tema de la pública puede ser que ya no haya más matrícula. Quiere decir que en la Gabriel René Moreno ya no haya posibilidad de que ingresen más estudiantes. Ya no hay más. Pero en la privada todavía hay plazas. Quiere decir que hay matrículas todavía, hay capacidad instaurada, como se dice, ¿no? Todavía hay pupitres, todavía hay salas, todavía hay posibilidad para ingresar. Entonces, este análisis también es interesante. ¿Por qué? Por eso asciende la matrícula privada también. Pero bueno, ese también es otro análisis, que también tiene capacidad para poder ampliarse, por decirlo. Tal vez deberíamos hacer política para ampliar la matrícula a nivel estatal. ¿Qué quiere decir? Que no tenga que sacar yo un pupitre para llevármelo a otro lado, o tenga que, o no tenga horarios. Van viendo un poquito ese análisis de Laura, que también me gustó. El tema de que en la Gabriel ya no hay más capacidad. Pero en la privada todavía hay más. Hagamos políticas dirigidas a. Exactamente, es como dice Laura, pero es que hay diferentes factores que hay que analizar. Desde el punto de vista, por decir, si nos vamos a la familia, son cuatro hijos, y que para, si no hay plazas en la estatal, tienen que meterlo a una privada. Y las privadas relativamente están económicas. Bueno, pero habría que ver, ¿no? Habría que ver qué hacen estos países como España y Uruguay en el tema de la educación. Tal vez han ingresado mayor posibilidad en sus universidades. Hay inversión donde dicen, bueno, pues esta facultad, pues voy a abrir, ¿no? Más capacidad y más capacidad. Y además no permiten aperturar nuevas carreras en universidades privadas. Sino que las tienen que hacer a través de lo público. Y ahí no importaría que las familias tengan cuatro o cinco hijos. Lógicamente, si tienen cuatro hijos, familia numerosa, y le doy una beca para estudiar en la pública. Para libros, para transporte, para alojamiento. ¿Ven? Un poquito... Cuando tengamos matrícula privada, ¿qué ocurre? ¿Qué es más difícil? Controlar, ¿no? ¿Qué política pública van a hacer? No hay nada, es una empresa, ¿no? Las ayudas y las becas las darán ellos. Pero, ¿no? Los descuentos... Bueno, alguien por ahí, tal vez... Que tal vez yo le... Como de la palabra que me gusta mucho... ¿Qué tal, Manfredo? A ver un poquito por ahí. Un tema interesante acá con el asunto de la Gabriel, que si bien tiene falencias en la parte de infraestructura, al ser una universidad relativamente grande también, han habido varios años, y hay datos, porque el deber lo muestra con todas las de la ley, que aprueban menos estudiantes de lo que está esperando la Gabriel. La Gabriel recibía... No sé si sigue recibiendo el asunto del IDH, de un impuesto que les daba el gobierno, pero es en base a una serie, cierta cantidad de estudiantes que ingresan. Literalmente no apruebe esa cantidad. Han llegado al punto de establecer una media de nota de aprobación por debajo del 51. Dependiendo de la cantidad de cupos que hay por materia, es que siempre, digamos, medicina es un poco más complicado en la cantidad de cupos. Pero también viene el aspecto del colegio, ¿me entienden? Llegan chicos de colegios en los que no los preparan muy bien, y no están aprobando los exámenes. Lo ven como si fuera a entrar al MIT, ¿me entienden? O sea, para ellos es la cosa más complicada del mundo aprobar el examen de la Gabriel, cuando si en realidad tuviste una educación relativamente aceptable, ese examen es fácil. Pero el problema es que realmente hay colegios de bajo nivel acá. Y en el asunto de la Gabriel, hay espacio, y no están aprobando los chicos el PSA. Bueno, eso sería un análisis, pero por ejemplo, si yo quiero estudiar, tengo que aprobar y sacar una nota, porque si no me voy a ir a estudiar a la Politécnica, donde sí hay plazas. Después podemos revisar cuál ocurre en la Gabriel, y hay plazas en ciertas carreras. Pero por ejemplo, medicina, no hay plazas, depende de qué carreras, ¿no? La Politécnica, por ejemplo, se ha quedado con plazas, siempre se queda, ¿no? Bueno, ahí entramos un poquito en profundidad en universidades, ¿no? Pero lo principal es lo que veía Laura, ¿no? Analizar estos datos un poco, cómo está. Nos hemos metido también, y un poco era contestar aquí, ¿no? Vamos a ver qué contestaciones tenemos. No importa que dediquemos lo que dediquemos, ¿ya? A ver, Carla, si tuviera que contestar algo aquí. ¿Qué opina sobre la matrícula privada en la educación a nivel mundial según los datos? ¿Qué opina? Y los países latinoamericanos ofrecen cada vez más ofertas privadas en la educación, frente a los países que generan políticas. Bueno, pues un poco va eso, ¿no? ¿O qué diría Carla? ¿Ha contestado por ahí o no? Depende de los países. No, estaba escribiendo. Ah, ya, ya, ya. ¿O quiere que le diga así, oralmente? ¿O escribo nomás? Escriba, escriba, escriba. ¿Quiere que lo diga así, oralmente, o lo escribo nomás? A ver, a ver, para que se animen el resto de sus compañeros. Pero usted mientras lo va escribiendo, como tiene capacidad, lo va diciendo ahí. Va a ganar tiempo. Ah, ya. Bueno, creo que todavía no ha desarrollado muy bien esa capacidad. Pero, a ver, mi opinión es de que en los países latinoamericanos se está favoreciendo, o sea, quizás tienen un sistema más simple para que se puedan generar mayores universidades o más universidades privadas que en otros países. Por ahí es más complicado. Ese puede ser un primer análisis y por eso es que nos dan más plazas, ¿no? Por ahí en España, en Portugal, es más complejo poder inscribir una universidad privada que en Chile, no sé, en Bolivia. Eso, como un primer análisis y como otro, puede ser que en los países europeos que hemos visto ahí en España y Portugal, que tienen relativamente muy baja la plaza de matriculados o plazas, no más, sin que se matriculen los estudiantes en universidades privadas, quiere decir que tienen políticas públicas que fortalecen a sus universidades estatales. Y puede ser que haya un mayor número de universidades estatales y por eso es que aglomeran a una mayor población estudiantil y no haya necesidad de que se inscriban más estudiantes en las privadas. Muy bien. Mire, lo que pone, coloca Roy un poquito, la universidad de las privadas tiene cada vez más impulso para la facilidad de ingreso en comparación a las universidades, pero un poquito era el análisis ese, ¿no? Si vemos un poco en qué ha acabado todo. Adelante, ¿quién está por ahí? Perdón, yo, Elfi. Incluso yo creo que hay universidades privadas que se están tratando de especializar en algo ya más específico. Por ejemplo, si querés estudiar una ingeniería, en nuestra mente está la EMI. Si querés estudiar medicina, está la católica. Entonces, yo creo que las universidades privadas quizás quieran ya ser más específicas en una rama y los estudiantes interesados en formarse bien o mejor ya vayan directamente, si ese sector vaya directamente a esa universidad. O sea, por eso también se está matrícula, o sea, hay más matrícula privada. Mire, voy a agarrar un poquito después Manfredo, después le doy paso a Manfredo. Hay una cosa, por ejemplo, esa especialización es como yo desarrollo planes curriculares, carreras, rediseños curriculares, ¿no? Como lo veo un poco cuando ponían problemáticas, el tema de un modelo por competencias. Entonces eso lo están haciendo las privadas. Pero tal vez las públicas, algunas también están desarrollando esas políticas. Pero podría haber una política de mayor oferta, de mayor variedad, ¿no? Para que yo pueda hacer que la pública sea un referente. Que lo es, ¿no? Manfredo, por ahí, cerrando, algo tenía, ¿no? No, la verdad no. Ah, ya, ya, es que le tenía marcado. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver, distribución social de oportunidades. Quiere decir que la población entre 18 y 23 años, que pueden asistir a cualquier nivel de los que hemos visto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que hemos visto, pues, ¿cómo se encuentran? Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Y estos están por nivel, ¿se acuerdan? El 1, el 3, el 4, el 5. El que nos interesaba es el 5, ¿se acuerdan? ¿Cómo están? Población entre 18 y 23, que asisten a nivel. Miren, pues, 51, ¿cómo se encuentran? ¿Qué países? Le voy a ayudar con él. ¿Qué países se encuentran? Proporción de población que asiste. 63, me gusta, bueno. 70, me gusta, me gustan los 70, ¿no? Este no me gusta mucho. A ver si lo puedo borrar. Voy a borrarle. Este no. ¿Qué ven ahí? ¿Qué países son? Venezuela. Creo que al lado de Ecuador está Costa Rica. Bueno, no sé qué es CRI, pero creo que es Costa Rica. Sí, Costa Rica. Vamos ahí a darle. Voy a ver si le puedo evitar esto. Voy a ver si le doy. Que me sale el borrador otra vez. ¿Qué más ven ahí? Vamos, vamos, vamos. Ya dejémoslo privado. Ahora vamos con otro análisis. Vamos. Démosle al coco. ¿Qué tenemos aquí? Este. Tenemos este. Tenemos este, ¿correcto? Y tenemos este. ¿Qué países son? Venezuela. Uruguay. Chile. Ah, no. Chile, sí. Y Costa Rica. Porque de entre 18 y 23 años, con el porcentaje de la población que hay, ta, 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 se sacan porcentajes hasta eso. ¿Y quién está abajito? Brasil. Correcto. Colombia. Bolivia. Bolivia. Y México. Pues, ¿qué análisis hago? De los que están abajo con los que están arriba. ¿Qué piensas? Proporción de población de estudiantes que hay entre 18 y 23. Una pregunta. ¿Es cada dato, el año asociado a cada país, es el año del dato, básicamente? Sí. Porque Venezuela, el 2018, estoy leyendo un artículo que tuvo una baja drástica. Drástica, sí. Drástica. Con D mayúscula. Drástica. En el acceso a la educación pública. Claro. Ahí, Manfredo, dice 2006 también. Claro. Pero 2018 hasta ahorita creo que van en el 30 y algo, por ciento. Entonces, tenga en cuenta que es de todo tipo de universidad. Aquí ya no distingue pública o privada, ¿no? No distingue en los niveles. Estamos viendo solamente por niveles, ¿no? Como ven, por niveles, entre 18 y 23, casi todos están en qué? En la U, ¿no? Por decirlo, o en el Instituto T. Entonces, ese es el primer análisis, ¿no? En esa edad. Están ahí. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que Uruguay, Venezuela, bueno, Costa Rica y Chile tienen porcentajes de, ¿por qué será? No sé. ¿Alguien les ayuda a los chicos de 18 a 23 años para tomar la decisión de ir a estudiar? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Algo habrá, no? Que ayude. Yo creo que hay un dato importante de las cuatro, bueno, de los cinco pilares, de las cinco columnas que tiene cada país. Y es que, o sea, como, yo no entiendo cómo puede haber una proporción de población que acceda mayor a la educación superior teniendo tan bajo el porcentaje de la educación primaria. O sea, yo entiendo que por ahí, sí, o sea, estamos hablando de un rango, ¿no? De 18 a 23. Que personas de 18 a 23 tienen una menor posibilidad de acceder a una educación primaria y más alta de acceder a un nivel terciario. Pero si no te has educado en la educación primaria, tendrías que sí o sí ir a los CEMAS. ¿Cómo se llaman esos programas de educación nocturna? Justamente yo también quería hacer una pregunta. O sea, ¿qué significa 1, 2, 3, 4, 5 los niveles de educación? O sea, ¿el 5 es el universitario o terciario? Sí. Entonces, si quieren profundizamos en eso. A ver, vamos a ver, ¿cómo está Bolivia? Por ejemplo, en esa edad, bueno, pues tenemos que mayoritariamente, como decía Laura, están en la universidad. Como es, ¿no? Son edades de población un poquito. Pero, vean un poco. ¿Qué podemos hacer? Segmentar que población juvenil tengan políticas públicas, ¿para qué? Para que asistan a la U, ¿no? ¿Ya? Ese es un poco lo que podríamos apreciar ahí. A ver, a ver, vamos a borrar esto. Uy. Borrar, tiki, y vamos a ir. Pues aquí vemos, en cuanto a la distribución que tenemos, vamos allá a trabajar un poquito, en cuanto a la distribución de oportunidades, ¿no? Que tiene la educación en referencia a los países, indique los motivos por los cuales se producen. Vamos a ver, ¿por qué piensan que Argentina, como Argentina tiene esos datos? Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, México, ¿por qué piensan? Si quieren, lo trabajamos hablado. Vamos a trabajar lo hablado. ¿Qué tenemos? ¿Por qué piensan que se encuentra Venezuela, por qué se encuentra Uruguay ahí, en 74? Población entre 18 y 23, vamos a hablarlo. Vamos, en cinco minutos, lo hablamos. Es que en ese sentido, no sé si está, o sea, analizando todas las columnas, yo creo que el país más equitativo es Argentina, digamos. Los otros están muy desiguales, porque tiene realmente una amplia diferencia entre la educación primaria y la universitaria. Yo digo, no sé, es que para mí es mucha información como para decir, el mejor país es, digamos, en este caso Chile, cuando su diferencia es grande, digamos, ¿no? Con la educación primaria. ¿Alguien de 18 a 23, dónde debería estar? ¿En qué ciclo debería estar educativo? En la universidad. Entonces, partamos de ese análisis, ¿no? Partamos de ese análisis que debería estar ese rango, ¿no? Por eso, ahí está la distribución de oportunidades que tienen las personas de 18 a 23 de estudiar. Pero no quiere decir que también ese análisis que decía Laura, aquí hay un porcentaje también que están en el colegio, ¿no? Y puede ser que en Bolivia hay un corte grande, ¿no? Porque el resto los perdemos. Si agarramos el análisis de Laura, a ver si me sigue, solamente un 51 está ahí. ¿Qué ocurriría con el resto? Pues ni está en el colegio, ni está en ningún lado, ¿no? Están trabajando. Están trabajando, tal vez, ¿no? Formalmente. Pero, claro, informalmente, pero eso hablaría de una sociedad inequitativa. O sea, a lo que voy es de que 51% tiene acceso a la universidad, pero el resto no siquiera puede entrar a educarse en primaria porque tiene 18 años. O sea, voy al hecho de que por ahí... Asiste. En el análisis tendría... Asiste. Ah, claro. Ya no estamos hablando de las plazas, de la capacidad. Hemos visto que Bolivia sí tenía y tenía una cantidad de... Hemos visto público-privada, hay, que asiste. Es que yo puedo tener cuatro autos, pero no tener la gasolina. Ahí está muy bonito. Yo voy a poder tener muchas cortejas, se las enseño, pero cuando la corteja me diga que quiere darse una vueltita, ¿qué hago? Pues me quedo así, ¿no? Bueno, no sé si sirve el ejemplo. Se puede trasladar a mujer también, ¿no? No me lo tomen por machista. Claro, lo que voy es que, o sea, de una forma u otra, si vamos a analizar la educación, tendríamos que ver el contexto de la sociedad equitativa como tal. O sea, si las plazas pueden existir, pero el acceso de que asistan es muy bajo. O sea, hay mucha desigualdad. O sea, significaría que mucha gente que tiene 18 años y está trabajando y que no asiste ni siquiera a una educación primaria, nunca va a asistir a la universidad ni a un técnico, porque es un requisito terminar la educación primaria. O sea, no sé si me dejo entender de que por ahí no nos basemos tanto en la columna celeste que está elevada, sino en qué países tienen una igualdad en las cinco columnas, porque eso sería como que hay una equidad. No sé si me dejo entender. Sí, muy bien. Ese análisis, cuando comenzamos, un segundito, cuando comenzamos, no separamos el tema de las políticas. Hay que tener en cuenta que siempre están los ciclos anteriores, ¿no? Entonces, toda ayuda. Para una política en el ciclo 5 de educación superior, también tenemos que intervenir en el colegio. Entonces, lógicamente, porque si no, entonces ahí hay políticas de equidad. Un poco lo que decía Laura, sí, por ahí. Adelante, adelante, perdón, que yo me hemos ido. No, lo que yo quería acotar aquí es que lo que nosotros estamos analizando, si es que no estoy equivocada, es solamente la educación terciaria, que es la educación de pregrado, y eso significa en las barras celestes, que es el número 5. Solamente no estamos analizando las otras áreas de la educación, pero es sin duda Argentina, digamos, donde sí ha tenido un crecimiento gradual y eso se ve exactamente por su forma como están las columnas traficadas. Por supuesto, Elsa, que se analiza eso, pero como dice Laura, todo lleva un proceso. Y si no cumplen el nivel primario ni secundario, es muy difícil que vayan a una terciaria. Es un análisis rápido, pero es interesante. ¿Qué quiere decir? Que tal vez dentro de la política, vamos a ver, yo pienso en una política en Bolivia porque ese 51 no me cuadra. Yo quiero ver como Uruguay o como Venezuela. Entonces, yo asumo que tiene una política pública que la tiene, créanme, donde ayuda a que asistan los estudiantes a ese nivel. Y además dentro de esa política, ayudarán que también asistan a la educación del colegio, para que una vez sea la lanzadera para el nivel 5. Por eso el análisis de Laura, ahí está bien, lo hemos unido, hemos hecho un mix, pero dentro de esa política se estará también eso, para que vean, ¿no? Entonces, yo no me quiero comparar ahora a, por ejemplo, ¿quién está bajito? ¿Quién está por debajo de nosotros? ¡Ay, caramba! ¡Nadie! Ya, bueno, pues no dije nada, ya. Aquí tenemos, aquí tenemos, tenemos un... Algo negativo. ¿Qué está pasando? Tenemos acceso en Bolivia, tenemos capacidad de matrícula, privada o pública, pero no están asistiendo a la educación. Nuestra política tiene que ser dependiendo de diferentes niveles, ¿no? Muy bien. Un poco este es lo que era un análisis rápido, ¿ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ir viendo un poco. Cuando vemos datos, han visto que también se ven gráficas, ¿no? Hay que ser rápidos. Vamos a ver cómo están con los ojos. Vamos a ver cómo se encuentra PISA. ¿Qué quiere decir? Que también podemos ver datos estadísticos de cómo estará la calidad educativa, que es a través de PISA. Y vamos a ver cómo quedan los datos, ¿ya? Cómo van cambiando en el tiempo. Vamos a ver cómo van cambiando. Quédense con los países. ¿Qué tenemos aquí? ¿Saben lo que es el PISA, no? Que mide lo que son las capacidades de los estudiantes. Es una prueba a nivel mundial. Vamos a ver cómo están nuestros estudiantes. Pero Bolivia no participa del PISA. Y hay varios países que se están saliendo, de hecho. Porque consideran que es muy limitada la manera en la que miden las capacidades de los estudiantes. Muy bien, perfecto. Pero ahora mismo podemos medir eso. No mide inteligencia, no mide... Pero es un factor donde podemos analizar cómo se encuentra la educación, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito los factores. Si Bolivia no está, estamos analizando un poquito cómo está a nivel mundial. ¿Ya? Vamos a ver cómo están los países a nivel mundial. Después podemos entrar en si es una buena prueba, si no. Yo estoy como Alfredo. No es una prueba que guida todo. Pero es un poquito la que tenemos estandarizada y tenemos datos, ¿no? Vamos a ver un poquito. Simplemente a dar una vueltita por ahí. ¿Me ayudan? Vamos a ver cómo están los países. Tenemos... Ven cómo Finlandia... Y van pasando los años. Yo quería que vieran cómo pasan los años, ¿no? Pasan 2004, 2005, Finlandia. Va manteniéndose en este ranking educativo. Por ahora, ¿cómo lo ven? ¿Hemos comenzado en qué año? A ver, a ver. ¿En qué año hemos comenzado? Miren que si no lo tiro para atrás. El 2000. 2000. Desde el 2000 al 2007, ¿ha habido cambio en los primeros puestos o no? Sí, porque estaba Japón y Corea del Norte y Finlandia. Y ahora es Finlandia, China y Corea del Norte y Japón está allá abajo. Entonces, ¿ven cómo también se cambia? Cambia la situación, ¿no? La situación. Estamos viendo el rendimiento académico de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo se va moviendo en los años? Vamos a ver otro poquito. 2007. ¿2007? ¿Quién ha pasado del 2007 al 2008? La otra Corea. ¿La han visto que ha subido o no? ¿Están viendo lo mismo que yo o no? Sí. Vamos a ver qué más. Seguimos. Ya pues, China. Ajá, ajá. ¿Qué ha pasado aquí? Los países. Nada más, nada más. Los asiáticos subieron. Pero China está sacando un... China, ¿eh? Tumba. 2010, ¿no? Y Finlandia, pues está ahí, ¿no? Está ahí. Europa. ¿Qué más hay aquí interesante? Canadá. Bueno, miren. China. Taipei. Nueva Zelanda, Holanda, Holanda, Suiza, esto es Europa, Europa, Australia, Alemania, Italia, Irlanda y Reino Unido. ¿Qué aparece por aquí, en el top? ¿Qué continentes? Asia. Asia y Europa. Asia y Europa. Asia y Europa. Y Norteamérica. Y Norteamérica. Claro. Canadá. Claro, claro. Canadá. ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? Oceanía, sí. Porque está ahí Australia y Nueva Zelanda. Sí, pero el país de Trump, ¿dónde está? Ahí. Bueno, vamos a ver si aparece en algún momento, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver, seguimos un poco. Tal vez no ha entrado en este, ¿ya? Vamos a ver cómo va. 2010. 2010. Nos vamos a 2011. Miren. Curiosidad. 2010 a 2013. ¿Qué cambios ha habido por aquí? Bueno, arriba. Singapur. Pero ¿y dónde está Singapur? Pues ahí andará, ¿no? China, Taipei continúa. Finlandia baja. Aparece en países como Estonia. Europa, ¿no? China. Canadá. Linchstein. ¿No? Que se separó de... De ahí. También. Polonia. Holanda. Suiza. Vietnam. 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 Mira, ha aparecido por aquí Vietnam. Austria, Bélgica y Nueva Zelanda. Seguimos con los dos continentes, con los tres continentes, ¿no? ¿Quién se mantiene? China. Oh. China sigue manteniendo sus políticas en el tema de que pisas el rendimiento académico de los estudiantes. Valoremos que es una prueba correcta o no correcta, pero ahí está, ¿no? Es algo que podemos medir para analizar ahora. ¿Vemos un poquito? ¿Avanzamos? 2003. 2003, 2003, 2003, 2004. ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Alguien se cayó? 2015. 2015. Mira, Singapur, pero seguimos un poquito igual, ¿no? Europa anda por aquí. Y siempre Asia está por ahí, ¿no? Le lanzamos un poco más. 16. Ahí están todas las chinas, ¿no? ¿Lo ven? China independiente de Hong Kong. Aparece Japón. Bueno, Estonia. Habría, sería interesante estudiar las políticas que tiene Estonia, ¿no? Para el rendimiento académico. ¿Qué está haciendo? Porque aparece ahí, en el top mundial, por decirlo así. Interesante que se está produciendo por ahí. Seguimos avanzando. 2018. ¿Cómo estamos viajando en el tiempo, no? 2018. Tenemos ahí, ¿no? Espera, vamos a ver cómo acaba 2018. Porque esto está hasta 2018. ¿Cómo terminó? Supremacidad china. China, ¿no? Potencia. ¿Qué harán? ¿Qué tema de política? El imperio. Por la educación, se puede intervenir mucho como país, ¿no? Y aquí está Canadá, y bueno, miren, Vietnam, y un poquito Europa, ¿no? Bueno, ¿cómo comenzó todo? Nos hemos ido de 2018 al 2000. ¿Cómo estaba? Japón estaba. ¿Estaba Japón? ¿Y China, dónde estaba? Corea. No, no, no aparecía. No aparecía. ¿Qué ha hecho China para estar en el ranking ahí? En 18 años. Ha sido la revelación. El imperio. Abrió su economía, no, no, la verdad no sé, no sé. ¿Qué habrán hecho los chinos? Políticas públicas en referencia a qué? A mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Pueden haber, pueden haber intervenido y abrir, ¿no? Haber dicho, bueno, vamos a investigar qué estaba ocurriendo, por ejemplo, en Finlandia, que siempre anda por ahí, ¿no? O en algún país de Europa. Vamos a ver qué están haciendo. Y hacen su propia política para el desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes. ¿No ven? Lo ajustan, ven lo que tienen y en 18 años que han conseguido. Top en rendimiento académico. ¿Lo ven? Hay países que han mantenido su política. Por ejemplo, Bélgica, yo qué sé, vamos a ver Bélgica cómo está. Francia, estos países se mantienen. Aquí estaba Estados Unidos, ¿lo ven? ¿Qué ha pasado con ellos? Han dejado de invertir en políticas públicas. En educación, sí. A ninguno de los presidentes le ha aparecido. Y si me dicen así, ¿en qué han invertido? En pistón. Armamento. Muy bien. Perfecto. Japón y eso han invertido. ¿China ha invertido en armamento? No, ¿crees? No. Bueno, sí también. Sí, pero... Tiene que estar sumamente armado. Por tanto, así que el coronavirus nació ya, digamos. Bueno, 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 cuidado que está bien, está bien. Fuera armamento, fuera coronavirus. Educación. Ya, está bien. Muy bien. Pero vean los países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos desaparece un poquito de aquí. Tal vez ni ha querido entrar en lo que son las pruebas, ni le ha interesado. Y vean cómo ha cambiado todo, ¿no? Si lo vemos ahora, lo vamos a ver todos juntos, ¿ya? Mira, ahora ya sí que como lo vemos todo. Mira, Irlanda se me mueve. Países que se mantienen. Bueno, hay países que se han mantenido en el tiempo. Y hay otros países que han desaparecido y otros han aparecido en este tiempo, ¿no? En estos 18 años. Porque una política pública se proyecta para 5 años con evaluación continua, ¿no? Es un proceso, no es... Miren por ahí, ¿no? Cómo está. Y cómo se ha ido desarrollando por ahí. Alemania siempre ha estado ahí. Entonces ha mantenido sus políticas. Y bueno, miren. Y bueno, miren. Gracias. Buenas noches. Okay. Gracias por ver el video.